Hola, ¿qué tal? Soy Silvia de City Garden y os quiero mostrar nuestra gama de contenedores para el cultivo y el compostaje en casa. Como veis estoy aquí rodeada de verde, que esto es una maravilla, y siendo primavera, pues mejor que mejor. Y nada, presentaros nuestra jardinera, que es para el cultivo, ¿vale? Un cultivo muy sencillo y muy cómodo, porque lo tenemos a la altura de las manos, por lo cual nos facilita mucho las tareas. Y en este caso tenemos plantadas unas habas y una maravilla de lechuguitas que estarán súper ricas. Si nos venimos para acá tenemos el flux. El flux es el compostador. Echaremos aquí los residuos orgánicos y las lombrices se encargarán de procesarlos y transformarlos en un rico humus que podremos utilizar en nuestras jardineras. Durante este proceso se generan los elixiviados, que son los líquidos. Los líquidos caerán aquí y se podrán o bien recircular o utilizar en las jardineras, como abono natural. Si nos venimos para acá tenemos el vermi. El vermi es una jardinera con compostador integrado. Es una maravilla y aparte esta es súper bonita. Aquí echaremos los residuos orgánicos y las lombrices se encargarán de airear y abonar la tierra de manera natural, así que nuestras plantas crecerán súper bonitas y súper sabrosas. Una curiosidad más. El montaje, como veis, tres tornillos. Súper sencillo. Colocaremos el tornillo y la pletina en el centro y a partir de aquí contaremos 49 centímetros a un extremo y 49 centímetros a otro extremo. Súper sencillito. Una curiosidad en el caso de las compostadoras es que muchos ayuntamientos descuentan un porcentaje del impuesto de los residuos por compostar en casa, porque como gestionamos los residuos en casa, pues, oye, nos lo bonifican. Otra curiosidad más es que están hechos con material reciclado, con lonas recicladas, con lo cual le estamos dando una segunda vida a un material y, oye, pues como veis, nos queda una cosa preciosa y súper práctica. Muchas gracias por vernos próximamente en más vídeos. Gracias. ¡Gracias!